Si te gustan los gatos, seguramente te podríamos poner imágenes de librería de gatos indefinidamente que seguirías mirándolas en bucle. Bien, pues un gato no haría lo mismo contigo, salvo quizás que tu voz esté presente en la grabación. Una investigadora francesa ha hecho un experimento con sus gatos y los de sus colegas, y ha demostrado el poder de la voz del humano con quien convive el gato. El gato distingue si se refieren a él o a otra persona adulta. En el experimento, su humana dice ¿Quieres comer? El gatete ni se inmuta. ¿Por qué? Porque no usa el tono habitual con el que se dirige a él. En el segundo vídeo, enmascaran la voz de ella con un pitido para comprobar que se queda igual que cuando habla a una segunda persona. Vale, también ha demostrado que solo son capaces de mostrar atención si se dirigen a ellos sus cuidadores, no una persona extraña, llamándolos por sus nombres. Eso sí, no esperes una explosión de efusividad cuando te hace caso. Ha medido cosas tan ligeras como el movimiento de las orejas, la dilatación de las pupilas o un giro de cabeza.